Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí Se marchó y me dejó solo, junto con mi madre me tocó sufrir Pasando miles trabajó, pero nunca es tarde, ahora soy feliz Y antes de irse, mi buen padre pongo un acordeón Pa' que mi hermano, algún día aprendiera a interpretarlas Pero ya saben, que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo, y creció el ballenato en mi alma Comencé a trasnochar desde muy niño, porque desde niño aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar, me daba rabia, me dejaba limpio Yo era muy niño y no podía pensar Que mi viejita, todos esos pesitos, en la comida los iba a gastar Pa' mi paella y pa' mis hermanitos, cuando papá se quiso marchar Así es la vida, compadre Marcos Chaparro Mi hermanito Jaime Bosán y su querido padre Mi padre no ha sido malo, a pesar que un día solo me dejó No porque lo haya deseado, es que así es la vida, así es el amor Él se enamoró de otra, y dejó a mi madre, no lo culpo yo Porque uno piensa una cosa, y otra muy distinta, siente el corazón Él no pensaba, abandonar a sus hijos buenos No le pasaba, por la mente tener otro hogar Pero a su alma, le llegó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba, mi sueño de volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito, siempre del trabajo lo veía llegar Y salía corriendo como un loquito, en busca de mi querido viejito Con los brazos abiertos, me solía esperar Ya se fueron esos momentos lindos Ya se fueron nunca, volverán jamás Por las tardivas, pero a mi viejito Se hacía de noche y no había aparecido Mas no aguantaba y me ponía a llorar Por eso le pido a todos los padres Que a sus hijos no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande Se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar A los padres que se portan así Ernesto Macausla Orgullo Costeño